En investigación biomédica se usan animales de laboratorio y los primeros que te vienen a la cabeza son ratones, cobayas... Pero ojo, porque aquí tenemos un animal de laboratorio fundamental para el estudio de enfermedades como el cáncer, la epilepsia o el Alzheimer. Este de aquí, ni te lo esperabas, ¿eh? La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Y con estas moscas se está aprendiendo un montón sobre el tratamiento de enfermedades y se investiga con ellas en lugares como estos laboratorios donde muchas personas están dedicadas a eso, a buscar tratamientos utilizando estas moscas. Fíjate en ellas. Aquí están, moscas donde tenemos aquí las larvas, los adultos y viven en estos tubos con todo el alimento necesario para completar su ciclo de vida. Drosophila melanogaster, no le pierdas ojo, ¿eh? Vamos a aprender mucho más de ellas.